Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver cómo me ha ido el mes de septiembre aquí en el bullet journal y luego veremos cómo preparo el mes de octubre que sé que os va a gustar porque he hecho bastantes dibujitos así que no me enrollo más y vamos a empezar para el mes de septiembre visteis que preparé esta pequeña portadita así con una quote a veces me apetece dibujar, a veces me apetecen más simples, es lo guay del bullet journal que puedes hacer lo que quieras entonces bueno, tenemos aquí la página de los trackers que visteis que para este mes preparé los trackers aquí individuales que me hago siempre con los tres objetivos del mes como veréis está medio complementado porque estoy grabando este vídeo bastante pronto para tener los vídeos preparados luego me hice esta página donde me planteo los nuevos hábitos, una nueva rutina que luego cambió porque a mitad de mes me cambiaron el horario de trabajo así que esto no vale pero no importa la utilicé, me imprimí este horario y lo estuve rellenando luego preparé la página de favoritos y la de los happy thoughts muy simple, me dio por hacer un cuadrito extraño aquí sabéis que me apunto todas las cosas que más me gustan durante un mes los libros que leo, las pelis que veo, etc. y en esta página cada día me apunto lo bueno que me ha pasado ese día página que os he estado volviendo de mis favoritas para organizarme es la organización mensual, el mes a vista sin cuadrícula me apunto todos los eventos y todas las cositas que tengo me permite ver pues todo el tiempo como lo voy a organizar este mes y luego aquí empezamos a hacer unas, bueno estas eran unas organizaciones extras que me hice de ideas de vídeos y post para organizar vídeos, brainstorming general de cosas que quería preparar y luego ya comenzamos con las semanas ha sido un poco extraño el mes de septiembre, me lo he preparado de una manera diferente también por probar, tenemos una semana vertical aquí de las típicas de siempre y luego con el mismo horario, como ya os digo que me cambió y tal pues estas primeras semanas del mes me estuve organizando con esto la mitad era el horario con las cosas que tenía que hacer y luego las listas de todo diarias como veis esta semana es lo mismo y tengo aquí preparado pues esto, las cositas que tenía que hacer y demás para estas últimas semanas me hice cosas random porque era por rellenar y por acabar de terminar el mes antes de preparar octubre me hice esta distribución así un poco rara porque esta semana voy a tener bastante trabajo así que como podéis ver la diferencia de tamaño es bastante palpable necesitaba más espacio para organizarme así que lo que he hecho ha sido hacer una semana partida porque tengo aquí cuatro días y luego en esta parte de aquí tengo los otros cuatro que tenemos hasta el 30 que es el final de mes entonces aquí como podéis ver empieza el mes de octubre así que vamos a ver como he preparado todos los dibujitos todas las organizaciones y ahora lo comentamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!